La pandemia del COVID-19 y la crisis económica que se vive a nivel mundial desde hace más de cinco meses ha sido un reto emocional para Lizardo, dividido con su familia entre España y México. Se prepara para lanzar en vivo y por streaming el espectáculo Caballeros que cantan el próximo 30 de agosto, de lo que se recaude un porcentaje será donado a las personas de la tercera edad y otro tanto a refugios de protección canina para comprar alimento. Esta es la quinta y última entrega de las batallas de Lizardo. Ha sido un abanico de sentimientos y emociones, ha sido a veces desesperante, a veces he llorado mucho, he reído mucho, he hecho mucho deporte, he meditado más que nunca, me he enfrentado a mí por primera vez de modos que yo no conocía. Entonces yo creo que sí es un crecimiento. Por el lado espiritual que tanto me gusta, por el lado laboral nadie sabe lo que va a pasar. Esperemos que todo sea un cambio mejor para la humanidad, lo que sí creo que ha sido un stop para que nos demos cuenta que el sistema que estábamos teniendo de vida no sirve. La felicidad no se encuentra en eso, se encuentra en estar en paz con uno mismo y en saber convivir. Como tengo a mi mamá conmigo que tiene 78 años, yo me preocupé más porque mi mamá estuviera a salvo, porque sabía que esa era la parte más delicada. Pero ha sido una pandemia llena de enseñanzas. Ahora mismo no hay nada más que he hecho casting. Luego tengo el proyecto de la música con Caballeros Cantan. Agarramos a un director musical extraordinario que trabajó con Quincy Jones muchos años y él logró hacer voces. O sea, somos un ensamble vocal. Sí ha gustado mucho el grupo, sí vale la pena mucho verlo. Y por la pandemia se fueron todos abajo. Pero de repente Agustín Arana, que es un tipo muy espabilado y muy rápido, dijo vamos a hacer algo en las cosas que se están llevando ahora. Se juntó con un equipo y en el Pepsi Center vamos a hacer un streaming el día 30 de agosto. Solo van a estar las cámaras y vamos a hacer nuestro show. Y eso se va a emitir con la ventaja de que esta vez no va a ser la persona que pague un boleto para venir a vernos, sino que nos va a pagar un boleto de 99 pesos. De las cuales además un porcentaje va a ir en ayuda de algo que a mí me preocupa realmente mucho en este país. En la pandemia gente grande que se está quedando en la calle, que son gente que está, que no tiene, nadie le da trabajo, no tienen la fuerza física que requiere. O sea, son gente que ya trabajó, o sea, y que nosotros la gente joven deberíamos tenerle el respeto que se merecen y tenerlos protegidos, ¿no? Como hacen en muchos países del mundo. Parte de las ganancias de este show van a ir directamente a la ayuda de estos ancianos. Hay muchos perros en el mundo que se han quedado en la calle y que no tienen que ser alimentados. Entonces vamos a ayudar con alimentos también a asociaciones para los perros. Nos van a ver en todas partes del mundo. Ya no es solamente en México, nos van a ver en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, en España. Pero esta capacidad que tiene esta nueva forma de hacer espectáculos va a llegar a todos lados. Y eso es muy bonito porque mi hija me va a poder ver desde allá, desde España. Yo sigo teniendo a mi niño interior que sigue queriendo jugar lo que más pueda, ¿sabes? Pero con un background y con una experiencia que me da las alternativas suficientes como para saber que yo puedo elegir muchos caminos. Antes era explosivo, de mecha corta, aventado. Y ahora pues estoy más calvo, entonces estoy disfrutando más el camino, a ver a dónde vamos, ¿no? El día que me salga un papel lo voy a disfrutar siete veces más. Así es la vida, ¿no? Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!